así van creciendo las cherries señores ahora si todo está parejo voy a hacer como los otros vídeos de los otros youtubers nomás voy a enseñar los surgos que están buenos este año aquí en washington ahora sí está están bien cargados todas las huertas esperando que crezcan porque a veces se quedan chiquitas y no piscan no se piscan las huertas pero señores si todo sale bien si no llueve y la cherry crece está parejo todo desde abajo hasta arriba no más señores así casi está así está todo de hecho apenas terminé de poner nutrientes esenciales para ver si crecen más no tiene insecticidas por lo tanto está bien caminar aquí ahorita como les digo toda la huerta aquí donde estoy ahorita está así todos los árboles tienen fruta miren ese árbolito que cargado está como unas ocho surcos de ahí para allá de que lado también se mira que está bien cargadas bien cargadas como les digo donde quieres la misma ahora sí está bien parejito desde abajo hasta arriba señores lo bueno es que no vamos a estar batallando con los contratados jejeje este sí tiene un poquito de más pero sí está bien cargado todo y este año van a cambiar la forma de piscar aquí en este rancho vamos a piscar en en las cajas de rainier no se van a piscar no se van a usar los botes este año según tengo entendido lo que está diciendo el patrón y es lo que le están pidiendo los del empaque que esta se va a piscar como si fuera rainier bueno no así de delicado pero en las cajas a eso me refiero se va a piscar normal como la cherry regular o la roja no más que se va a piscar en cajas pequeñas ni tan pequeñas porque va van a llevar 20 libras o sea como les digo se va a piscar parecida a la rainier pero no tienen que separarlas ni tampoco cuidarlas tanto ni sortearlas ni nada va a ser parejo así como está la huerta si todo crece señores se va a poner bueno el precio no sé todavía no ha dicho nada el patrón sí de cuánto va a pagar la caja pero según esa es la información que tenemos ahorita que se va a piscar en cajas de rainier miren señores todo está parejo ahora sí así vamos a piscar a ocupar piscadores así es que los que quieran venir bienvenidos hay cabinas disponibles también para los que no hay en donde quedarse como les digo todo está parejo ahora sí señores ahí está el otro bloque ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí parece que va a ser un buen año esta temporada como les digo en años anteriores o por decir hace 20 años cualquier persona que dijera que desahijan la cherry le dirían que está loco o que está mal no de esas de hoja sino que está mal de que está haciendo todo mal pero si, ahora si la mayoría de los rancheros desahigan ayer fui a ver un rancho aquí cerca y también tenían una cuadrilla desahijándola y aquí la desahijamos también si no esa estuviera cerrada casi con lo que queda ya está súper bien como pueden ver se alcanzan a ver las hojas secas con las cherecillas ya quemadas aquí anduvimos desahijando tengo otros videos ahí que no he publicado de cómo estaban los árboles antes de desahijarlos pero parece que hoy decidí sacar este otro video y enseñarles cómo va la cherry pero normalmente antes del desahije están como esas ramas de ahí así están las ramas antes de así estaban las ramas aquellas o los árboles aquellos antes de desahijarlas y este como que el patrón no se decide si la va a desahijar esta o no aunque son pocos los árboles que tienen mucha como esta si tiene demasiado pero no creo que que quiera desahijarla esta es la suija este árbol si está bien no tiene tanta como les digo señores si desean venir a piscar aquí aquí tenemos cabinas disponibles y si van a venir nomás dejen comentarios allí en la caja ya les contesto pero estamos aquí ubicados en Wenatchee Washington cerca de la Walmart de Wenatchee o del parque aquel de la Omi Garden así es que ahí les dejo con este video señores y así van las cherries una semana más y ya empezar a agarrar poquito color pues nos vemos pronto chau